No es el mejor momento para decir eso. Ahora está metido al pie de campo y todo ahora, ¿no? Mi chica, ¿qué haces? Vamos a huir. Hostia, vamos para atrás. ¿Para donde le digáis? Yo creo que un poquito para atrás todos. ¿Sí? Venga, va, vamos. Sí, que sí. A ver, Marito, un momento. Pablo, Pablo, pasa para adelante. No te paga el futuro. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente. ¿Sí? Sí, lo tengo que hacer. Así como aquí puedo tomar aquí. ¡Ja, ja, ja! No te paga el futuro. ¡Ay, Dios mío! ¡Chau! Un saludo. No te paga la hora de ir. Gracias.